Música ¿Cuánto? 4,50 Tarta de verdura, tenés empanadas de carne cortada de cuchillo, empanada roticera de jamón, buzarela y queso, sanguchito de pollo con mayonesa, 1,25 Mi nombre es Arias Leo, soy empleado del ferrocarril General Roca Acá hay un cantante que le dicen Pocho la Pantera Yo tenía el pelo un poco más largo y siempre andaba con la camisa con el pechito levantado Y cuando me vieron la primera vez, me miraba Pocho la Pantera Yo terminé la secundaria, hice la comprensión, terminé la comprensión y tuve la oportunidad de entrar en el 88 como guardabarrera En esa oportunidad entré como limpieza, estuve dos años trabajando en limpieza Fue 2-1 va avanzando a medida que los jefes lo van viendo y van avanzando Y hace aproximadamente año y medio que estoy acá en plaza mecánica en los tachilleros de remedio escalada Te vas capacitando a medida que tus compañeros, por eso digo que son compañeros que me van enseñando Y depende de eso, de tener voluntad y ganas de que tus compañeros que tienen más experiencia en el trabajo que te enseñen Por eso los llamo compañeros, que me dieron la oportunidad, que me enseñan y me siguen enseñando Porque uno no termina nunca de aprender Frenos, este es el freno para los vagones Acá tiene la reversa, este es para poner marcha para adelante o para atrás Y acá tiene el acelerador Si uno quiere avanzar, las puertas están abiertas para seguir avanzando Ahora si uno, es como que se quede estancar en el lugar Y en el caso de los compañeros, bueno, que todavía están en limpieza Yo creo que dependen de eso, de seguir, si tienen ganas de seguir progresando o no ¿Cómo andan, papá? Acalambrados Vamos a pasar bien el teléfono Si 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 Sí se mantuvo en un exceso de diamante de 5 dólares. El crío elicero para la entrega de dinero se cotizaba en el comercio asiático a 98 dólares con 5 centavos de dólar el barril, 25 centavos menos que al cierre del mercado de diálogos. Le preguntás a un chico, la primera, lo que más te gusta en la escuela es el recreo. Acá están más o menos parecidos. Acá lo que más me gusta es cuando de repente son las 12 y vamos al descanso. ¿No es cierto? Tomamos unos mates y compartimos toda la mesa con mis compañeros y contamos anécdotas, contamos lo que pasó el día de ayer o alguna cargada o algo. Siempre me encargan cuando tomo el mate, yo pongo la trompita, ¿viste? Muy bueno. Las 8 horas de trabajo es entretenido porque uno lo pasa bien. No es que yo tenemos que madrugar y yo a la noche estoy en casa y digo Maribu, no digo mañana tengo que madrugar y ir a trabajar, no. Me siento bien porque me siento cómodo en mi trabajo. O sea, yo en particular, yo vengo con gusto a trabajar. Vengo con gusto porque la paso bien. O sea, es bueno trabajar, ganar dinero y pasarla bien. Acá cuando estuvieron los ingleses, acá adentro me han dicho que se fabricaba todo. Se fabricaba desde las zapatas, las ruedas, había tornería, fundición. O sea, no se compraba nada, se fabricaba todo acá adentro. No, 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 no te lo hablaste. No, muy bien, Polinesios. Ojalá y todos tenemos esperanzas y anteriormente hablamos de expectativas que esto siga creciendo y que sea el ferrocarril como de primera línea y de primer nivel como fue al principio, donde todo se fabricaba acá adentro y que se abran las puertas para que entren más trabajadores y que no haya en el país desocupación, porque si acá empezamos a hacer ponemos fundición, empezamos a poner tornería, etcétera, se abren las puertas y después de entrar tenemos mucha gente afuera que está desocupada y si abrimos, empezamos a precisar mano de obra, bueno, vamos a tener menos desocupación eso también me gustaría y creo que nos gustaría a todos como argentinos bueno, mis amigos, miren, si no les quiero, pero el chandro no se lo pierde una larga de la oferta, al más bajo de los costos mi señor examen de casa no trabaja y mis hijos, el colegio donde estudian no tienen cerca, o sea, van caminando y cuando tienen que ir a algún lado, por lo general en colectivo porque el tren acá es más tras mano, no lo deja, simplemente por ese motivo no utilizan el tren yo para venir a trabajar sí utilizo el tren yo vivo en Rafael Calzada que está a cinco estaciones de acá lo que hago es transbordo porque no hay un tren directo lo tomo en la estación de Rafael Calzada, bajo en Temperley y tomo el tren acá me gustaría mucho terminar, digamos, mis días de trabajo acá en Ferrocarril y jubilarme acá realmente es un trabajo que me gusta que mis hijos hagan lo que les guste si les gusta, al más chiquito mío le preguntan qué vas a hacer y él dice no, dice voy a hacer ferroviario con mi papá dice voy a hacer ferrocarrilero y nos reímos, pero bueno a mí me gusta, yo si estoy trabajando es para llevar, digamos, dinero a casa y dar unos estudios a ellos que quiero que estudien y que el día de mañana sean lo que realmente le interese a ellos o sea, yo a mis hijos no les voy a decir bueno, vos tenés que ser abogado, o tenés que ser doctor o tenés que ser ferrocarrilero con mi papá, no lo que sí que les voy a dar es un estudio y que elijan ellos el futuro y el porvenir y de qué quieren trabajar y lo que quieren hacer la educación se la voy a dar, pero después que elijan ellos y que si vienen al ferrocarril, sí, me gustaría, cómo no a mí me gusta el ferrocarril si ellos quieren venir al ferrocarril no hay ningún problema que vengan al ferrocarril y que sean ferrocarrileros con mi papá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!